La Concejala de Familia y Bienestar Social ha podido conocer de primera mano el trabajo que desarrolla Castilla-La Mancha Activa. La Confederación de Entidades de Ámbito Provincial y Regional aglutina asociaciones y entidades que trabajan en el ámbito de las personas con discapacidad física y orgánica. Durante la reunión celebrada en la sede de la Concejalía en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián, la Edil se interesó por la labor que lleva a cabo esta confederación, que cuenta con financiación de la ONCE y de otras entidades públicas y privadas de nuestra región, así como por las posibles vías de colaboración entre el Ayuntamiento y esta asociación. Entre otros objetivos, la confederación pretende servir de interlocutor entre este colectivo para hacer oír su voz, dinamizar las sinergias, defender su identidad y reivindicar y defender los derechos adquiridos que redunden en la visibilidad, afianzamiento y mejora de las condiciones de vida del colectivo de personas con discapacidad.